La obra bien argentino arrasó en su debut La obra bien argentino arrasó en su debut continuar su agenda laboral en los escenarios. Dos de los que hicieron su debut en la Sala del Teatro Corrientes fueron Florencia de la UV y Miguel Ángel Cheruti. Por supuesto, ellos fueron algunos de los protagonistas de la magnífica obra denominada Bien Argentino. El espectáculo dirigido por Ángel Carabajal, realizó su primera función con una sala de mar del Plata, estuvo colmada y la gente respondió a cada cuadro de la mejor manera, con ovaciones, carcajadas y emoción. La primera en romper el hielo fue Mariquena del Prado con todo su humor e histrionismo para despertar al público y dejarlos con ganas de más show. Otros de los que debutaron y demostraron todo el talento en el escenario fueron, Gabo Sandivaras, Yasmín Conte y Becky Vázquez. Cada uno utilizó sus recursos artísticos y provocó el reconocimiento de todos los espectadores. Más tarde llegó el momento más emotivo de la obra, Cheruti se presentó con un cuadro que hizo paralizar a todos. El artista interpretó una versión propia de samba para olvidar y sacó a relucir lo bien argentino, haciendo hincapié al nombre de la obra. . Pero eso no fue todo, una de las estrellas que se llevó todo el protagonismo fue Florencia de la V. . La actriz volvió a la feliz luego de 10 años y apareció en el escenario de una manera insólita. . . Flor bailó los típicos bales argentinos y se alució al compás de chacareras y zambas. . Por otro lado, ella hizo un humorístico monólogo en el que recordó sus comienzos en la ciudad turística. . . De esta manera, la obra que cuenta con un gran elenco de bailarines, una pareja de cantantes, músicos en vivo y grandes figuras populares, se posiciona como uno de los más grandes shows musicales con humor de la temporada y está dispuesta a competir con cualquier obra que le presente batalla. . . Comenzó la temporada teatral y varios famosos decidieron continuar su agenda laboral en los escenarios. . Dos de los que hicieron su debut en la sala del Teatro Corrientes fueron Florencia de la V y Miguel Ángel Cheruti. . . Por supuesto, ellos fueron algunos de los protagonistas de la magnífica obra denominada Bien Argentino. . El espectáculo dirigido por Ángel Carabajal, realizó su primera función con una sala de Mar del Plata, estuvo colmada y la gente respondió a cada cuadro de la mejor manera, con ovaciones, carcajadas y emoción. . . La primera en romper el hielo fue Mariquena del Prado con todo su humor e histrionismo para despertar al público y dejarlos con ganas de más show. . . Otros de los que debutaron y demostraron todo el talento en el escenario fueron, Nabu Sandivaras, Yasmín Conte y Becky Vázquez. . 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 Más tarde llegó el momento más emotivo de la obra, Cheruti se presentó con un cuadro que hizo paralizar a todos. . El artista interpretó una versión propia de samba para olvidar y sacó a relucir lo bien argentino, haciendo hincapié al nombre de la obra. . . Pero eso no fue todo, una de las estrellas que se llevó todo el protagonismo fue Florencia de la V. . La actriz volvió a la feliz luego de 10 años y apareció en el escenario de una manera insólita. . . Flor bailó los típicos bales argentinos y se alució al compás de chacareras y zambas. . . Por otro lado, ella hizo un humorístico monólogo en el que recordó sus comienzos en la ciudad turística. . . De esta manera, la obra que cuenta con un gran elenco de bailarines, una pareja de cantantes, músicos en vivo y grandes figuras populares, se posiciona como uno de los más grandes shows musicales con humor de la temporada y está dispuesta a competir con cualquier obra que le presente batalla. . Comenzó la temporada teatral y varios famosos decidieron continuar su agenda laboral en los escenarios. . Dos de los que hicieron su debut en la sala del Teatro Corrientes fueron Florencia de la V y Miguel Ángel Cheruti. . Por supuesto, ellos fueron algunos de los protagonistas de la magnífica obra denominada Bien Argentino. . . El espectáculo dirigido por Ángel Carabajal, realizó su primera función con una sala de Mar del Plata, estuvo colmada y la gente respondió a cada cuadro de la mejor manera, con ovaciones, carcajadas y emoción. . La primera en romper el hielo fue Mariquena del Prado con todo su humor e histrionismo para despertar al público y dejarlos con ganas de más show. . . Otros de los que debutaron y demostraron todo el talento en el escenario fueron, Gabo Sandivaras, Yasmín Conti y Becky Vázquez. . . Cada uno utilizó sus recursos artísticos y provocó el reconocimiento de todos los espectadores. . . Más tarde llegó el momento más emotivo de la obra, Cheruti se presentó con un cuadro que hizo paralizar a todos. . El artista interpretó una versión propia de samba para olvidar y sacó a relucir lo bien argentino, haciendo hincapié al nombre de la obra. . . Pero eso no fue todo, una de las estrellas que se llevó todo el protagonismo fue Florencia de la V. . La actriz volvió a la feliz luego de 10 años y apareció en el escenario de una manera insólita. . . . Flor bailó los típicos bales argentinos y se alució al compás de chacareras y zambas. . . Por otro lado, ella hizo un humorístico monólogo en el que recordó sus comienzos en la ciudad turística. . . De esta manera, la obra que cuenta con un gran elenco de bailarines, una pareja de cantantes, músicos en vivo y grandes figuras populares, se posiciona como uno de los más grandes shows musicales con humor de la temporada y está dispuesta a competir con cualquier obra que le presente batalla. . . Comenzó la temporada teatral y varios famosos decidieron continuar su agenda laboral en los escenarios. . . Dos de los que hicieron su debut en la sala del Teatro Corrientes fueron Florencia de la V y Miguel Ángel Cheruti. . . . . . . La primera en romper el hielo fue Mariquena del Prado con todo su humor e histrionismo para despertar al público y dejarlos con ganas de más show. . . . . . . . . Flor bailó los típicos bailes argentinos y se alució al compás de chacareras y zambas. . Por otro lado, ella hizo un humorístico monólogo en el que recordó sus comienzos en la ciudad turística. . De esta manera, la obra que cuenta con un gran elenco de bailarines, una pareja de cantantes, músicos en vivo y grandes figuras populares, se posiciona como uno de los más grandes songs musicales con humor de la temporada y está dispuesta a competir con cualquier obra que le presente batalla. . 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